¡Bien, bien! Eso es todo, para entonces, apoyándose aquí a los compas mexicanos, claro que sí, les gusta la raza, ¿eh? Les gusta el desmala, entonces sí, les gusta todo, ¿eh? Bueno, mientras se ponen aquí, de acuerdo, mi amiga, para dejarme una canción, creo que sí para todos ustedes también. Bueno, empezando, pero viene con muchas ganas de salir adelante también, ¿eh? Es la reina de la tierra, guanata, compa. Aquí nomás les voy a cantar una canción, a ver si les gusta. Yo aquí les bailo, mis venas. A ver, a ver, ¿qué tal bailas? ¡Ánimo, por favor! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!